En tierras lejanas de Playmobil, los romanos quieren el tesoro de la pirámide. ¿Podrán los egipcios defenderlo? Los romanos atacan desde su galera. ¡Fuego! La galera romana viene con fuegos de artillería, flechas de gran alcance y hasta una bodega para las provisiones. Los legionarios desembarcan con todo su arsenal. Ingresan a la gran pirámide, pero... ¡Los egipcios los ven a tiempo y activan las trampas secretas! ¡No! ¡Quedaron atrapados! La misteriosa pirámide de Playmobil tiene pasadizos secretos. Trampas ocultas, esqueletos, un sarcófago y el valioso tesoro. ¡Cuidado! Dos romanos han logrado infiltrarse en la cámara del faraón. Están muy cerca del oro. ¡Silencio! ¡O despertaremos la maldición del faraón! ¡La tumba empieza a moverse! ¡Aléjense de mis tesoros! ¡Huyamos! Los romanos corren despavoridos. La línea histórica de Playmobil es increíble. Tiene tropas de gladiadores, ballestas para combatir al enemigo, camellos y todo lo que necesitas para acampar en el desierto. Mientras tanto, en la pirámide, Cleopatra y el César hicieron las pases. Los romanos y los egipcios celebran juntos. Ahora sí, la paz vuelve al desierto. ¡Crea tu propia aventura con la línea histórica de Playmobil!